Muy buenas gente y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal Y bueno gente, en esta ocasión os traigo una guía completa del personaje del profesor Rosa, ¿vale? La verdad que bueno, es un personaje que he estado viendo un poquitito por encima y me ha gustado mucho, ¿vale? Y bueno, en el día de hoy vamos a hacer una guía básica explicando todo lo que tiene Todas las habilidades especiales, todas sus perks y características únicas que tiene el profesor Rosa Así que bueno, sin más dilación, comencemos con la guía y con el vídeo Aquí a la derecha podemos ver una pequeña descripción que por cierto está en español Lo cual agradezco mucho y nos dice básicamente que se llama el profesor Siendo un personaje que se define como ecologista, eficiente en la fabricación y amistoso con la fauna Además, si pulsamos por aquí en el icono de la cabeza del personaje Podemos ver un poquitito ya como va a ser el sprite de nuestro amigo el profesor Rosa Que por cierto nos va a decir por aquí que este material es bueno a la larga Referenciando a ciertos materiales básicos de lo que es Don Starve Together También Rosa, como cualquiera de los demás personajes de Don Starve Together Va a tener su pack de skins Que podemos observar como por aquí tiene un pack de skins de Quest of Honor Que va a ser un poquitito más refinado con un smoking de color negro y un poco mejor peinado Y también tenemos esta parte en la cual es la de Survivor Y tiene pues un poco todo destrozado, súper greñoso Con un colmío de perro que me hace especial gracia en la cabeza Y la verdad que bueno, están súper súper bien logradas Lo que son las dos skins que por ahora han sacado del profesor Rosa Así que bastante guay Al entrar por el mundo vamos a tener que Rosa va a contener un total de 175 de hambre en su barriga 250 de cordura en su cerebro Y 175 de vida en su corazón Haciéndolo un personaje que a mi opinión es muy potente Tenemos a alguien con unas estadísticas tanto de hambre como de vida por encima de la media Que están muy bien ya que tener buena hambre y buena vida Nos permiten tener mejor su habilidad y también una cordura muy alta de 250 puntos Que nos va a recordar un poquitito a lo que viene siendo Wicker Bottom ¿Por qué? Pues porque básicamente ambos personajes se trata de profesores si no me equivoco Y por eso es que tanto Wicker Bottom como Rosa van a tener un total de 250 de cordura Así que bueno, a nivel estadístico Rosa, un personaje excelente Y por cierto gente, también tiene una voz personalizada como el resto de personajes que vais a escuchar Ahora mismo Si no me equivoco, tiene un poquitito un recuerdo a lo que viene siendo el personaje de Warbucks Es decir, el personaje eliminado de Don Starbuck Hamlet Y la verdad que me mola mucho a nivel de voz y a nivel sonoro Está súper súper bien pensado y la verdad que muy bien nuestro amigo Rosa Como ya hemos visto en la descripción del personaje es un ecologista Y por ende, si nos ponemos a talar árboles, el atributo de cordura como estáis viendo Va a caer en picado con una flecha como si estuviésemos con el Deer Cloth ¿Vale? Funciona un poquitito diferente a Wormuth por ejemplo Ya que Wormuth pierde la cordura cuando termináis de talar el árbol Pero nuestro amigo Rosa pierde la cordura cuando estamos haciendo la actividad como veis En cuanto termina de talarse ya le da igual y se queda quieta la cordura Pero mientras que estamos ejecutando esa tarea Pues básicamente vamos a perder bastante de ese atributo Que para ser sincera está súper súper bien Así que bueno, un cambio que hace que no sea idéntico a Wormuth Y la verdad que me mola mucho Eso sí, una cosa buena que tiene Rosa es que cuando utiliza la pala en los tocones del suelo Tras haber talado los árboles no pierde cordura Por lo tanto es un poquitito más fácil farmear materiales que con Wormuth Y otra desventaja que tiene es el tema del fuego ¿Vale? A Rosa no le gusta el fuego en los árboles Y como veis por aquí hay un árbol quemándose a mi izquierda Y si me acerco la cordura va a aumentar en su flecha Y si estamos muy cerca del árbol la cordura va a bajar mega ultra rápido Hay que tener mucho cuidado ya que Rosa, sobre todo en la estación de invierno Que nos encanta quemar muchos árboles Va a perder una cantidad de cordura altísima Fijaros por aquí que ya os empiezo a quemar varios árboles a la vez Se estaquea la bajada de cordura continua Y tenemos que Rosa se convierte en un personaje bastante débil de cordura Así que mucho cuidado con los árboles Y nuestro amigo el profesor Rosa Porque va a perder muchísima cordura como estáis viendo en pantalla Pero no todo son cosas malas gente Y es que Rosa tiene una perk o habilidad especial buenísima Y es el tema de los animales A él le encantan los animales Y por ende las criaturas como los merms o las arañas No le van a atacar directamente Sobre todo el tema de los merms es súper cómodo para explorar los pantanos Y también las arañas Porque gracias a estos dos elementos Vamos a ser capaces de explorar en los primeros días el mundo Y la verdad que mola muchísimo Como estáis viendo Rosa Si sabéis jugarlo Es un personaje con cositas interesantes Que la verdad que puede molar bastante Pero eso sí mucho cuidado porque los conejos veganos funables de Twitter Nos van a seguir atacando si llevamos carne en el inventario Así que muchísimo muchísimo cuidado gente Esto solamente se aplica para criaturas que no se vean atacadas O enfadadas en primera instancia Así que cuidadito con ello Y bueno otra característica bastante guay de nuestro compañero de hoy Es que puede recuperar la cordura si se pone a plantar árboles Al igual que Warwood Así que no dudéis en utilizar esta habilidad especial Para que vuestra cordura no esté tan baja Porque ya estáis viendo que Rosa va a estar siempre con problemas de cordura Si está haciendo cositas complicadas con los árboles Por lo tanto llevar unas cuantas piñas Tanto de abedul como de los pinos O otros objetos que se puedan plantar Va a ayudarle muchísimo a recuperar el atributo de cordura Como estáis viendo Porque cada piña por aquí va a recuperar un total de 5 de cordura Que no viene nada mal Y también cuando esté plantando lo que son Los arbustos de valla, los arbustos de palito Los arbustos de hierba y derivados La cordura le va a seguir subiendo 5 puntos Así que hay que tener bastante cuidado con ese tema Y bueno gente me gustaría enseñaros un truco Bastante sencillo que mucha gente ya estará preguntándose Que es el tema de recuperar cordura infinitamente con Rosa Lo único que tenéis que hacer por aquí Va a ser coger, plantar un arbusto de palos Y desplantarlo Plantarlo, desplantarlo, plantarlo, desplantarlo Y vais a subir la cordura poquito a poquito Eso si vais a necesitar algo de oro o algo de pedernal Para haceros una pala Pero realmente esta es una muy buena manera Y bastante chetada de subir la cordura con Rosa Porque al contrario que Warwood Warwood va a perder bastante más cordura Cuando lo quita del suelo el arbusto con la pala Y nuestro amigo Rosa no pierde nada Por ende está súper interesante Este pequeño truco si nos vamos a las cuevas O nos vamos a entornos Donde la cordura baje mucho más rápido Y ahora gente vamos a ver Cual es la ventaja más poderosa De todo el juego Con el personaje del profesor Rosa Y es nada más ni nada menos Que el crafteo de ítems con él Nosotros y nosotras cuando craftemos Algo con nuestro amigo Rosa Nos va a valer la mitad del precio Si como lo estáis escuchando gente Todo nos va a valer la mitad Todos los ítems del juego Todas las estructuras Todas las granjas Todo, todo, todo La mitad de recursos Esto obviamente está muy chetado Y va a contrarrestar las cosas negativas Que tiene este personaje También acordaros que si por ejemplo La espada oscura cuesta 5 de combustible pesadilla Solamente nos lo va a rebajar a 3 Es decir Que a la hora de partir a la mitad Objetos que no sean Básicamente Que nos den con decimal Como 2 y medio Pues se va a redondear para arriba ¿Vale? Así que el descuento No es tan poderoso Aún así como estáis viendo Realmente es una perk súper rota Porque las armaduras de mármol Nos cuentan tan solo 3 piezas de mármol Y luego tenemos pues Otros objetos que nos va a ayudar muchísimo Que sean más baratos ¿Vale? El cofre Dos tablones solo Aunque no sea tan grande El descuento Vamos a notarlo muchísimo Cuando estemos haciendo El megabase building Gente Y así Con la mayoría de objetos del juego Las estantillas de secado de cecina Que siempre gastan tantas cuerdas Y tan molestas son de hacer En early game Pues con nuestro amigo rosa Gastan solamente Dos cuerdas ¿Vale? También tenemos El flingomático Que nos va a gastar solo 8 de hielo Y un engranaje Haciéndolo una opción Muchísima más factible Para sobrevivir al verano Y así con todos los ítems Del juego Gente Y también gentecilla Tenemos un truco Muy poderoso Con rosa Que es el duplicado De objetos Como nosotros Cuando estemos por aquí Con nuestro amigo rosa Vamos a ser capaces De hacer todo Con descuento Si vamos a las ruinas En la estación De pseudociencia antigua Y nos crafteamos Una armadura de tulecita Que ya vamos a tener El descuento directamente Vamos a gastar 3 de tulecita Y 2 de combustible pesadilla Y si dejamos Esta armadura de tulecita Con descuento Crafteada En el suelo Y la de crafteamos Utilizando El cetro verde Nos va a devolver El 100% De los ítems En vanilla Es decir Los 6 trozos De tulecita gorda Y todo eso Por lo tanto Tenemos a rosa Como personaje Buenísimo Y predilecto Para el duplicado De ítems En late game Haciendo que el tema De que es un profesor Y es muy inteligente Tenga muchísimo más sentido Y cobre mucho uso En lo que vienen siendo Los estadios Más tardíos del juego Y otra cosa Que no se me puede olvidar De nuestro querido profesor Del día de hoy Viene siendo El tema de la batalla Cuando estemos luchando Con cualquier enemigo Ya bien sea Hostil Neutral Bosses O lo que sea Vamos a tener un problema Y es que cuando matemos A dicho enemigo Vamos a perder Independientemente Del tipo de enemigo que sea 3 de cordura Por bicho ¿Vale? Y ya os digo Que es cualquier enemigo Las abejas Cuando vayáis a limpiar Los paneles en primavera Las arañas Cuando estéis farmeando En los primeros días Bastantes ítems Todos esos enemigos Os van a molestar Pero no solo Os van a molestar Por el daño Sino que siempre Os van a bajar la cordura Así que este personaje En cooperativo Viene estando Mucho más orientado A lo que es El farmeo de recursos Y no la batalla Aunque sí que es cierto Que la batalla Tampoco es demasiado malo Y aunque estoy cansada De esta batalla La voy a hacer solamente Para que veáis Cuál es la interacción Con el segundo Tema del boss ¿Vale? Con el segundo Fash Así que Voy a spawnearlo Por aquí Y vamos a ver Lo que ocurre Con las larvas De pesadilla Y bueno gente La primera cosa rara Que estoy notando En la batalla De Lancer Es que nuestro querido amigo El profesor rosa No va a ser inmovilizado En las cajas de huesos ¿Vale? En esta batalla De normal El bicho te mete dentro De una caja de huesos Que no te permite moverte Pero si utilizamos Al profesor rosa No va a existir Ese ataque No sé si es un bug No estoy segura Me da igual Es mucho más sencilla La batalla Básicamente porque No tenemos que estar pendientes Todo el rato De la caja de huesos Y en la segunda fase Básicamente lo que os quería enseñar Es que las larvas De pesadilla No van a contar Como enemigo Para matar A la hora de bajarnos La cordura Así que menos mal La verdad Menos mal Porque si no Tendríamos la cordura Al cero Y pues nada gente Hasta que he llegado El vídeo Y guía básica Del personaje Del profesor rosa Un personaje Que nos trae Algunas perks Y habilidades Muy interesantes Que me han parecido Bastante guays Para meterlas En este vídeo Así que bueno Si os ha gustado Este personaje Aunque sea A nivel estético Y alguna que otra De sus habilidades Podéis dejar un buen like Y suscribiros para más Yo por aquí me despido Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!